¿Estamos grabando? Que comience el Round 3. ¡Ale, ale! ¡Por Roca, ale! ¡Hace somos las bestias! ¡No hay un PSG ni en Cuba ni en Estados Unidos ni en Australia ni en Alaska! ¡Mierda, ale! ¡Roncame, ale! ¡Roncame! ¡Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora, ale! ¡Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora! ¡Loco! Bueno, oficialmente va a comenzar este Road Trip hacia Olmiguero. Esta revancha va a ser histórica. No tengo duda que esto va para los libros. Así que no te pierdas este capítulo que va a ser uno de los mejores en la página. Así que vámonos por Olmiguero, corillo. Visitamos por primera vez el pueblo de Olmiguero el 12 de agosto del 2023. Y lo que no sabíamos es que se convertiría en una de las sagas más importantes del canal. La primera vez definitivamente no estábamos listos. Realmente no estábamos listos. El viaje nos cogió de sorpresa. Vinimos desconcentrados. Nos fuimos a janguear antes del juego. Todos nos desconcentrados. No contábamos con el talento que tenía este pueblo. Y sí, nos las montaron. ¡Adiós! 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 Tengo otra virada aquí Yo gano como quiero papi Con él, con él, con él A ti quiero A ti quiero Esta es la que vamos a regalar papi La vamos a firmar y la vamos a ver el poder de un nene Con la caja rota y todo Yo la voy a abrir, me la voy a llevar allí nuevo Pero vamos a firmar, este es el objetivo Dale baby, ya esta Bueno papi, estamos ready para arrancar Para la cancha de Guay Hermoso Bajo En Almiguero, estamos en combate Así que vamos para ese 3-0, vamos para Almiguero ¿Qué pasa? Hoy tenemos el roster full completo Todos los poderes, hasta mera El titán bestia ¡Sig the freak! ¡Ayúdenme! 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 Lo mismo de Morales Lo mismo de la segunda vez que vinimos Venimos con una misión, no venimos a hacer Highlight Vamos a ganar el juego Si vemos una oportunidad de arrancarles la cabeza Les vamos a arrancar la cabeza No estamos hoy para entretener a la ley, estamos para ganar ¿Están bien?, está bien ¡UN, M pueda ganar! ¡Viene Migero! ¡Dos poderos! ¡Dif게요! ¡Dif게요! Defensa, defensa, defensa Defensa, defensa, defensa Defensa ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡No va a hacer nada, Piquita! El Pacal le da las instrucciones, no va a hacer nada. ... ¡Vamos! 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 ¡Pero el loco! ¡Pero el loco! ¡Pero! 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 ¡Pero o! ¡Pero! ¡Pero! Vea! ¡Pero! ¡Pero! ¡Gracias! 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 Ah, está sacando el cojo. Me pegaste al cojo, pero me pegaste el cojo en la cara. Pero me pegaste el cojo en la cara. Yo no te vuelvo a agarrar, pero no te vuelvo a pegar el cojo en la cara. Pero me pegaste el cojo en la cara. Yo no te agarro, pero tú no me pegaste el cojo en la cara. Vamos por encima. Carlos, ready, ready. Vaya Gabi. ¡Hani! ¡Hani! ¡Vamos! Tienes que pegarte. Te he ido, tirado para acá. ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Dalo! ¡Dalo! ¡Tráilo! ¡Tráilo, tráilo, tráilo! ¡D volunteers! ¡Han peleado! ¡Defense! 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 Fue como el primero, vinimos para acá para guayar. Un jueguito afuera, el ambiente está bueno. ¡Defense! ¿Cuál es la pregunta? Porque estoy explotado. Las últimas cuatro posiciones estuvo solo. Papi, cormilló más al lente. No hay uno más duro al lente, Cormilló más y pegota. Se van 3-0 hoy. Nosotros mandamos hormigueros, para que sepan. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Uy! ¡Hue hecho antes! Quiero más metió que no estoy llegando atrás. ¡Exacto! ¡Cogimos! Si no tenemos guira, no la voten. ¡Vamos! ¡DiFek! 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 ¡Muy, muy, muy! ¡Adiós! ¡Ven gente! 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 ¡No, no, no! ¡No pites eso! ¡Wow! ¡Si eres tú el que va así! ¡Busca uno! ¡Busca uno! ¡Tengo aquí! ¡Tengo aquí! ¡Tengo aquí! ¡Sí! 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 ¡Está vale! ¡Está vale! ¡Oh, no! ¡Está vale! ¡Está vale! Ah, bueno, no, no. ¡Ahí va a haberla bajada! Me hacha, me haja, me haja. ¡Ah! Prepara hacer un año. ¡Ah! ¡Cállate! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Buenos, beben! ¡Sí, Zoe! ¡Buenos, bebenos! ¡No! ¡Buenos, Megan! ¡Buenos, cabrón! ¡Buenos, cabrón, subo! ¡Vente, vente! ¡Venga, ya veo allá! ¡Vamos, vamos, yo ahí! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos! ¡Veja, ¡veja! Y que es fácil En verdad, si nos va a dar el tema de avisa, me voy pa' Valladol. ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! Ya lo que yo ahora me son. ¡Piroto, fau! ¡Va, va, 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 va! ¡Qué, qué! ¡Aquí fue fau! Si el me agaro yo lo voy a agarrar. ¡El me agaro yo lo voy a agarrar! ¡Para! ¿Por qué fau? ¿Por qué fau? ¿El me agarro primero? Técnico. Técnico, técnico. Técnico pateó la boda. ¡Echamos, claro! ¡Tí, ¡há! ¡Tí, ¡há! ¡Tí, ¡há! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Pag, paga! ¡Está ahí! ¡Es un mojón! ¡Es un mojón! ¡Es un mojón! ¡Es un mojón! ¡Por firme! ¡Mettiñño! ¡Sí, no están jugando con Bebo ni con Ezequiel. El gordo, a veces quien la coge y la tira, bebo, 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 bebo. Tira, mira. ¡Eh! Vendela, papi. Seguro que sí. Seguro que sí. ¡Eh! Ya. Tengo acá, tengo acá. Coge uno, coge uno. ¡Eh! ¡Haz! ¡Eh! 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 ¡Átale! ¡Eh! ¡Ahí sí! ¡Qué hago a él! ¡Ahí! ¡Ay! ¡AOL! ¡BOR! ¡Métete! 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 ¡Viva! ¡Ah! ¡Métete! ¡Abrí! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Tres, tres, dos! ¡Vamos! ¡Métete! 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 ¡Corre! ¡Métete! ¡Lamí va! ¡Me hace! ¡Métete! ¡Tres, tres! ¡Métete! ¡Pámonos! ¡Vamos! ¡Todas son fouls! Estoy jugando, estoy jugando. Veo. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos para acá! ¡Eh! ¡Sí! ¡En medio! ¡Qué viejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Puerto Rico no hay uno! ¡Está loco! ¡Está loco! ¿Lo sacamos o no lo sacamos? Sí, lo van a sacar. ¿Qué haces tú? ¡El Puerto Rico no hay uno! ¡Espano! ¡Espano! ¡ kil given! ¡Defen! ¡No! ¡Sifel! ¡ energéticos! ¡Debe! Es un mojón! ¡Fallazo! 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 m sí ella Ayuda, ayuda, Seque. Vamos bien, juega, vamos, juega. ¿Qué hay? ¿Qué hay? A mí están chivas, a mí están chivas. Dos triples, dos triples de esos dos. Encha. ¿Qué te la vas a hacer? Por favor, por favor. Vamos. On knee, on knee. Ahí está el top, ahí está el top, vamos. Sí, sí, sí. Sí. Álcelo, Álcelo, Álcelo. ¡Gallame! ¡Gallame tú, tú, tú! ¡Gallame todo! ¡Camila, Nelson! ¡Que me la leto! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Él no puede conmigo! ¡Él no puede! ¡No hay uno! ¡Él no puede conmigo! ¡Vamos! ¡Cállame! 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 ¡No, primo! ¡Suscríbete! ¡Ya atrás, ya atrás! ¡Tiro solo, cabrón! ¡Tiro solo! ¡Fuega, fuega, fuega, fuega! ¡En medio! ¡Pegao, pegao! ¡La quiere tirar! ¡Bravo, gore! ¡Pesa! ¡Suscríbete! ¡Come over! ¡Lleva! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La penteja es que es totalmente... ¡Ah, no, papi! ¡Van a seguir pitando Pau! Eso no pasó las primeras dos veces. Están como que el pito está como finito hoy. ¡Van a seguir! ¡Van! 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 El que estaba lleno, creo. ¿A qué lo hace? ¿A qué hace la bebota? ¡Uh! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Róncame! ¡Róncame! ¡Dale! ¡Róncame! ¡Dale! ¡Róncame ahora! ¡Dale! ¡Róncame ahora! ¡Dale! 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 Y en la segunda posición, en la primera... ¡美! ¡Róncame ahora! ¡Rónoney! ¡Róname pues Boa! ¡Muchas por la primera parte de México! ¡Muchas por la primera! ¡Muchas por la primera! ¡Ya lo, fuís! ¡In así, no! ¡Buétame! ¡Die! ¡ loads! ¡Adiós, Demac da fue! ¡Ya lo dijo! ¡Pod Esta fue la primera cosa, Este es el micrófono de aquí, este es el micrófono de aquí, el micrófono de aquí. ¡Pronósticalos antes! ¡Pronósticalos antes! ¡Era Peter! ¡Pronósticalos antes! ¡Vamos a ver ahora! 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 ¡Vamos a ver ahora ¡Aguanta la línea! 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 ¡Ayúdalo, Prospe! ¡Ayúdalo, Prospe! Yo te ayudo, yo te ayudo a ti Yo te ayudo a ti, Profe La máquina de los Edith en Instagram, papi Diles el nombre para que te consigan en Instagram y en todos lados Es PR, Luque, TikTok y en Instagram Chinstan Papi, los mejores Edith los tiene el brother, papi, búsquenlo Gracias por llegar, caballota, ¿viste? Corillo, esta fue la tercera y última ronda del Pueblo Dormiguero Y terminamos plantando la bandera de Gormiguero ¡Viene! Gormillo está en el lente Seek The Freak se unió a nosotros en el día de hoy Dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima, Corillo ¡Mira, eh! La valet de salva hoy